El país necesita innovación, es una exigencia de la sociedad paraguaya y lo nuestro, la Agencia Espacial de Paraguay apuesta por la innovación porque la tendencia, la política del gobierno nacional es innovar. El paraguayo en este momento tiene que estar orgulloso porque la República del Paraguay ya tiene su política espacial, un documento promulgado por decreto 1092-2019. Este 2020 nos sorprende ya con una posibilidad de que Paraguay efectivamente entre en la era espacial con su primer satélite para amistar uno con ingenieros paraguayos, de Estado, funcionarios del Estado paraguayo, funcionarios de la Agencia Espacial de Paraguay en Japón. En este momento nos encontramos ejecutando la misión de Paraguay al espacio que es un proyecto que tiene como principal objetivo el aprendizaje. La principal misión de nuestro satélite es crear capacidades para nuestro país. Todos los satélites necesitan para poder ser lanzado al espacio una serie de pruebas y requisitos de seguridad muy estrictos. Nuestros ingenieros están pasando todo el proceso de una misión espacial desde el diseño, como decíamos, el montaje, la integración, las pruebas, el lanzamiento y la operación. En los laboratorios de la Universidad del Instituto Tecnológico de Kyushu en Japón y ellos están desarrollando esa misión allá. La primera misión es el CAMMISION, que es una misión de toma de imágenes. El satélite va a tener una cámara a bordón. Es una cámara de baja resolución por las dimensiones del satélite. Va a tomar fotografías de la Tierra, de Paraguay, de Japón y de Filipinas. Ya va a ser la primera imagen desde el espacio tomada con tecnología creada por Paraguay. La segunda misión que está asociada a la cámara es la misión de clasificación de la imagen. Porque la transmisión de información desde el espacio hasta la Tierra por las características del satélite se hace a una velocidad que requiere varias pasadas para bajar una sola imagen. El satélite solamente está visible siete minutos y en esos siete minutos hay que bajar la información. Entonces, el satélite va a tomar fotografías y a bordo va a tener un microcontrolador que va a clasificar la imagen. La tercera misión tiene que ver con la transmisión de paquetes usando frecuencias de radio aficionado. O sea, que eso también va a estar abierta. La comunidad radio aficionada va a poder usar. Es un repetidor que está en el satélite y es muy útil en el caso de desastres. Cuando todas las comunicaciones están, digamos, caídas, bloqueadas por alguna razón, se puede usar el satélite para poder transmitir paquetes de información, paquetes de datos. Se está probando un nuevo tipo de antena que normalmente en los satélites las antenas son unos dispositivos desplegables que muchas veces por las condiciones muy hostiles del espacio no tienen éxito en el 100% de las veces que tiene que desplegarse la antena. En este caso, se está probando la propia carcasa del satélite de aluminio con una aleación para que funcione como antena. En las siguientes misiones, si esto resulta ser exitoso, no tendrían la necesidad de desplegar antenas. Otra misión que es que se cargan al satélite unos componentes comerciales para probar si van a sobrevivir en el ambiente hostil del espacio. Obviamente aquí, antes de lanzar, se hacen unas pruebas y todas las pruebas fueron exitosas, pero es otra cosa la operación en el espacio. ¿Qué se gana con eso? Se amplía la base de datos de componentes posibles para satélites. Hay otra misión que es un chip. En el espacio existen partículas cargadas ionizantes que cuando atraviesan los componentes electrónicos hacen que esos componentes se bloqueen. Y si no existe un dispositivo de reinicio automático a bordo, ese satélite queda prácticamente inútil. Entonces, para evitar esto, la Universidad de Singapur, que está asociada también a este proyecto, desarrolló un chip que detecta que el satélite está en una posición o en una situación de bloqueo y el chip hace que se reinicie. Entonces, este chip es como un salvavidas del satélite. Otra misión tiene que ver con las celdas solares, los paneles solares. Uno de los problemas de la energía solar es que todavía es caro. Entonces, se va a probar un nuevo panel que promete ser mucho más eficiente en términos de densidad de producción de energía. Esta celda se llama Perovskite. Es un panel que por primera vez se usa en el espacio. La Universidad de Singapur Me dedico a toda el área que tenga que ver con la parte jurídica e internacional. Sobre todo internacional porque todo lo que es espacio es netamente internacional. Con un acuerdo con YATSA, que es la Agencia Aeroespacial del Japón. Es decir, este proyecto son varios los que participan en las partes. En realidad, en el acuerdo que firma la Agencia Espacial Paraguay, firma solamente con el Instituto Tecnológico de Kyushu. Pero todo está marcado dentro de acuerdos y programas otra vez con otros pares. Con la Agencia de Japón y con Naciones Unidas, con la UNOUSA. Entonces, mi parte ahí fue analizar este documento con la participación también de la Cancillería. Y todas las mujeres que estamos en la Agencia Espacial Paraguay sabemos, pero a cabalidad de todo lo que implica el proyecto. El trabajo de hormiga inició antes del 2014, cuando se trabajó por la ley de creación de la Agencia. La ley de creación de la Agencia es del año 2014, pero comenzó a funcionar en el año 2017. Este es el Centro de Operaciones, Monitoreo y Control de la Agencia Espacial del Paraguay. Desde aquí se van a controlar las operaciones de nuestro primer satélite. En el caso de que exista alguna emergencia, alguna necesidad de hacer un monitoreo activo, tanto de incendios e inundaciones, también usamos estos monitores para monitorear con datos de NASA, principalmente, activamente las situaciones de emergencia. ¡Suscríbete al canal!